Una empresa de electricidad de nuestra región continúa alertando a sus usuarios para que no sean víctimas de una estafa. Así es, Daisy. Nuestra compañera Yuridia González nos tiene más información. Adelante, Yuri. Daisy, Arturo, así es. Buenas tardes. Estas personas no trabajan para las compañías de electricidad. Son presuntos estafadores buscando obtener dinero de la gente aquí en el valle. Las áreas más afectadas hasta el momento han sido Harlingen y San Benito. La compañía AEP emitió una alerta para los habitantes del valle esta semana, luego de recibir reportes de usuarios engañados por falsos empleados que se hacen pasar como representantes de la empresa, amenazando que desconectarán el servicio de energía de sus hogares si no pagan. Además de hacer las llamadas telefónicas, los estafadores alegan que el residente o negocio donde llaman necesita un cambio de medidor. Les están pidiendo que les paguen para que no les corten el servicio de luz o que no les quiten los medidores que tienen en sus casas o en sus lugares de negocio. Jaime, vocero de AEP, nos explica que los empleados solamente trabajan en las instalaciones de alambrado, postes de electricidad y reparaciones. Pero, ¿qué precauciones puede tomar la gente aquí en el valle para no caer en este tipo de fraude? Un empleado de AEP nunca va a exigir pago para evitar que le corten el servicio a su casa o a su lugar de negocio o que les diga, páganos y no te quitamos el medidor de tu casa. AEP asegura que sus representantes portan credenciales que los acreditan como empleados AEP y nunca intentan desconectar el servicio de electricidad sin un aviso previo. Si usted sospecha de llamadas de extorsión o tener contacto con algún dudoso empleado, se le pide llamar a las autoridades o a AEP al 1-877-343-4858. Desde San Benito, Yuridia González, Somos Noticias.